La toma de la Bastilla no fue meramente un acto de rebelión, sino el símbolo palpable de una sociedad que se alzaba contra siglos de opresión y desigualdad. Obviamente estamos muy felices de celebrar nuestro Día Nacional aquí en San José y este año es muy especial porque estamos a algunos días solamente de la apertura de los Juegos Olímpicos. Sí, tenemos una relación bilateral entre los dos países bastante antigua de 176 años que está basada sobre la relación amistosa y esto se refleja en varias actividades de cooperación que pueden ser cooperación cultural, académica, universitaria, científica. Tuvimos, por ejemplo, hace solo algunas semanas un evento muy importante inmersos en el cambio que es para la preservación del océano y un congreso científico organizado por el CONARE con las universidades públicas de Costa Rica y tuvimos más de 30 científicos franceses que vinieron aquí para compartir datos científicos. Y entonces esto refleja también la excelente relación que tenemos con las universidades y en particular la UCR. Sí, tenemos varios convenios de cooperación universitaria, académica, pero también de investigación científica que es muy importante. Tenemos un programa de becas y sabemos que ya hay estudiantes o hasta profesores de la UCR que pueden utilizar estas becas y tenemos un lindo proyecto que vamos a anunciar la semana que viene a propósito de un observatorio sobre los derechos de las mujeres en política, es decir, para apoyar las mujeres contra las violencias políticas que pueden sufrir. Es el observatorio que va a velar por todos aquellos criterios de violencia para las mujeres y en eso está totalmente involucrada la señora embajadora. En agosto definitivamente vamos a hacer el lanzamiento del observatorio para la violencia de las mujeres en Costa Rica y la idea es comenzar con una encuesta que que recapitule todo lo que han pasado, nuestras diputadas, nuestra expresidenta de la república, las magistradas y muchas otras figuras de presencia política para que nosotros podamos tener los datos y lo más importante es tomar decisiones a partir de toda esa información que vamos a generar. Gracias por ver el video.